Hola, me llamo Maggie. Bienvenidos a mi canal Storytime with Maggie. Hoy leemos, ¿Yo? ¿Celoso? Por Paz, Coral y Añam, ilustraciones de Fabiola Solano. Todos dicen que estoy celoso porque nació mi hermanita. No lo estoy. Solo es que se me ocurren muchas cosas para hacer con ella. Me gustaría llevarla a la luna en un cohete espacial y dejarla allá para que explore. Me gustaría llevarla al fondo de la tierra, donde están las cavernas más profundas, y dejarla allá para que explore. Me gustaría llevarla a un safari a África para que conozca a los elefantes y a los leones y dejarla allá para que explore. Me gustaría llevarla a conocer el fondo del mar, lleno de peces de colores y tiburones, y dejarla allá para que explore. Me gustaría llevarla a trepar el monte más alto del mundo y dejarla allá para que explore. o hacer con ella un viaje en el tiempo, donde encontremos dinosaurios grandes y feroces. y dejarla allá para que explore. Y dejarla allá para que explore. Cuando ella vuelva de sus viajes, me va a dar las gracias porque será una gran exploradora. La llamarán de la televisión y aparecerá en los diarios. Será súper famosa. A menos que ella necesite un hermano mayor que la cuide. Porque ser explorador, en verdad, es muy peligroso. Puede que mi hermanita sea todavía muy pequeña. Mejor espero a que crezca y nos vamos juntos a descubrir el mundo. Seremos los más valientes exploradores de toda la galaxia. Seremos los más valientes exploradores de toda la galaxia. Y mientras tanto... ¡Gracias por leer conmigo! ¡Hasta la próxima vez! ¡Adiós!